En esta temporada de lluvias, procura resguardarte en construcciones y no debajo de árboles espectaculares, cables o postes. Si vas en tu vehículo, no accedas a zonas encharcadas. Para cualquier emergencia, llama 911. Hombro con hombro, prevenir está en ti. Protección civil. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro 24 7. Querétaro 24 7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro, para todo el mundo. La entrevista. Querétaro 24 7. Bueno, las nueve de la mañana con 29 minutos. Gracias además por seguir con nosotros. Está esta mañana y me da mucho gusto, con frío y caos en la ciudad. Me están comentando también el día de hoy que hay problemas de transporte público, que hay saturación para variar en las principales vialidades en Querétaro para que tome ustedes sus precauciones. Y bueno, en esta mañana en su colaboración semanal. Saludo con mucho gusto, cariño y respeto a mi querida Alicia Conchado. Alicia, ¿cómo estás Alicia? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Gracias por estar con nosotros, mi querida Alicia Conchado. Arisa. Siempre un gusto estar aquí con todo tu equipo. Como siempre, como siempre, muchas gracias. Con temas interesantes, Alicia Conchado. Siempre vienes a provocarme cosas. En esta ocasión el tema será el respeto como uno de los valores para recuperarse dentro del quehacer político. Tenemos ejemplos, n cantidad de ejemplos en el ejercicio de la política, en donde quien tiene la obligación de representarnos no lo hace desde ese valor. Sí, 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 claro. Y nos obliga, obviamente, a una recomposición de la misma sociedad, de la misma ciudadanía, en el mensaje que además, y que tú colocas, y que además lo va a poder leer en esta plataforma digital, en una reflexión a propósito de doña José Forfisto Domínguez, que me pareció extraordinaria, mi querida Alicia Conchado. Yo pensaba en lo que realmente tiene que ver con lo que tú mismo has comentado en este mismo espacio, el tema de la soberanía, el tema del poder que se le concede al gobierno, al gobernante, pero que no es de él, es de los ciudadanos, es del pueblo, es de la gente. Y ese poder público y ese poder social es, obviamente, lo que tiene que orientar, primero que nada, a la misma autoridad, a los gobiernos, para que puedan construir, para que puedan hacer, para que puedan guiarnos, pensando en el mito de la caverna de Platón, del rey filósofo, del iluminado, del mesías, un poquito, que nos pueda decir, creo que esto sería más conveniente, creo que esto sería mucho mejor, creo que esto podría servirnos. Pero el gobernante tiene que escuchar, tiene que atender, tiene que obedecer el mandato de la gente. Hemos comentado en estos micrófonos que el gobierno es una, se ejerce gobierno desde el propio pueblo. Sí. El pueblo es quien hace escuchar sus necesidades y el que gobierna, el que ejerce momentáneamente el puesto de dirección, tiene la obligación de escucharlo para encauzar los esfuerzos que tiendan a mejorar la vida de colectiva. Sí, sí, sí. Entonces, si no trabajas de esa manera, no hay gobierno, por lo tanto, no hay beneficio para todas y todas. Ahora, déjame decirte que me haces pensar, porque te digo que me viene siempre a provocar en este gobierno que no es solamente un administrador de bienes, no es el que lleva la cuenta de una cosa o de la otra cosa, sino es el que tiene que motivar o tiene que generar identidad, tiene que generar cordura, paz, respeto, convivencia, orden y progreso, pero me hiciste pensar en una frase de Vladimir Ilyichuliano Blenny que decía en algún momento de su vida, si los proletarios tuvieran y supieran el poder que tienen, no necesitarían hacer revoluciones. Es cierto. ¿No? Mira que el poder tan importante que tenemos desde el pueblo, como tú lo mencionas, si tuviéramos conciencia de ello, seríamos capaces de juntos exigirle a quien gobierna que responda a nuestras necesidades. Sí, 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 sí. Pero no tenemos conciencia de ello y me parece que el mismo sistema ha impulsado al individualismo a que solamente mi beneficio es el que vale, no importa si la familia de junto, el trabajador de la otra empresa tiene problemas, etcétera, no sabemos sumarnos. Me sigues provocando, ¿piensas tú que el hombre es un ser humano por naturaleza? Sí. Cruzóniana eres, ¿verdad? Así es. Y me hiciste recordar también a Thomas Hobbes en el Leviatán, ¿no? Exactamente. A Thomas Hobbes en el Leviatán, que dices, ahí va conduciendo a la bestia peluda, que es el pueblo, que es la ignorancia, que es la intransigencia, y ahí va el pobre gobierno tratando de hacer algo, por lo menos por los pobres, ¿no? Por la gente que más lo necesita. Pero respeto, que me parece, y hoy, a propósito, hoy estamos celebrando el Día de los Niños Héroes, y que me llama la atención, pensar en esa gesta heroica de lo que pudo haber significado allá en 1847 en la historia nacional, pero sobre todo de lo que pretendía Juárez en aquel momento, de hacer del respeto una forma de vida, no solamente entre los hombres, sino también entre las naciones, ¿no? Hay que recordar, ahorita que mencionaste esta gesta heroica al Benemérito de las Américas, hubo una carta que dirigió a Maximiliano de Absurgo, cuando Maximiliano le dice que ha llegado a nuestro país inclinado por la necesidad de servir a México, y además invitado por varios de los mexicanos preocupados por el destino de nuestra patria. Sí, sí, claro, sí, sí, claro. En esa carta, Maximiliano lo invita a sumarse al gobierno del imperio, lo invita a Juárez y le ofrece seguridad, todas las seguridades para que él llegue a platicar con él, y además le dice, le oferta que en caso de que haya respuesta a esa invitación, a ese acercamiento, él le ofrecerá uno de los puestos más prestigiados dentro de su nuevo gobierno. Así le habla Maximiliano al Benemérito de las Américas. ¡Caray! Y Juárez, con toda la dignidad y el respeto que le debe a su investidura, le dice y le contesta de la siguiente manera, me es imposible atender el llamado de usted, porque las obligaciones que me implica la presidencia de la República me tienen permanentemente ocupado. Pero si de acudir a usted se tratara, yo le indicaría que jamás serviría a un interés extranjero. Entonces, él, imaginemos la escena, era un indígena chaparrito, morenito, de facciones toscas, y el otro alto de facciones europeas, blanco, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Entonces, y sin embargo esa postura digna frente a la investidura que se le había entregado a Juárez. Pero es ese mismo respeto a su propia identidad como ser humano, como persona, y a su propia convicción. Al amor, al servicio. Tienes que hacer lo que hagas, tienes que hacerlo con amor. Es la neta, pues, para mi vida. Y tú, tu equipo, que aquí tengo el gusto de conocer, se les nota el cariño por lo que hacen. Muchas gracias. La entrega se nota, no tienes que decirlo, no se oculta, es evidente. Te lo agradezco. ¿No? Te lo agradezco. ¿Y por qué no lo hacen los otros? ¿Por qué no quienes gobiernan tendrían que amar lo que hacen? Esa pasión por lo que... La pasión. Por lo que quieres además hacer, ¿no? Por lo que quieres aportar en esta vida. Además, usas, y otra provocación, utilizas una frase que a mí me encantó de doña José Fortís de Domínguez y que nos debe hoy servir para replantear lo que estamos haciendo con nuestro país y con nuestra patria en estos momentos. A propósito del mes de la patria, las celebraciones del Día de la Independencia, ta, 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 pero de lo que hoy también tenemos que pensar en nuestra historia. Y tener claro, tú lo acabas de mencionar, ¿a qué venimos a este mundo? No venimos, venimos momentáneamente todos, todos, hasta del más, el más acaudalado, el señor Slim, por ejemplo, va a ocupar el mismo pedacito de tierra cuando le toque enterrarse. Es igual. Claro que hacia afuera le van a poner todo un monumento, pero... Probablemente, probablemente, ¿no? Pero somos exactamente de la misma forma. Igual, venimos momentáneamente a esta dimensión y es nuestra responsabilidad hacer el mejor esfuerzo, y el mejor esfuerzo se hace, me parece, desde el compromiso y desde el amor a lo que nosotros nos toque hacer. Adelante, mi querida Alicia, por favor. Hablando del respeto que debe de ser un valor de gobierno, no se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. Estas son palabras de Josefa Ortiz de Domínguez. En este mes de la patria, me parece que no hay frase que resuma de mejor manera la exigencia de una sociedad carente de respuesta por parte de quienes se dicen gobernar esta nación. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado instituciones en busca del orden público, en donde la voz de la colectividad sea la que conduzca las decisiones y acciones de quien momentáneamente ejerce el puesto de dirección. En el entendido de que quien ostenta un cargo público ya no se representa a sí mismo, sino que representa a la colectividad que lo eligió, por lo tanto, el respeto con que ejerza la responsabilidad encomendada será reflejo del respeto que le reconoce a quien lo eligió. Según Carlos Marx, la mercancía es el elemento básico de la vida económica en la sociedad capitalista. En el sistema que nos rige, todo tiene precio, incluyendo las personas. Para quienes gobiernan o pretenden hacerlo, somos vistos con valor de cambio. Valemos lo que vale un voto en relación directa del costo-beneficio que ese voto significa para ellos. Cuando esa es la visión que guía las acciones de quien dice gobernar, Entonces, no importa lo que se tenga que hacer con tal de ganar el voto de aquellos que le sostendrán en el poder. No importa utilizar el doble lenguaje, la doble moral. No importa mentir con tal de mantenerse en los puestos que son vistos como botín económico. Pongamos como ejemplo de todo lo que he planteado hasta el momento, lo que está ocurriendo en el centro histórico de nuestra bella ciudad. El gobierno municipal, seguramente con acuerdo y conocimiento del gobierno estatal, está impulsando la gentrificación, entendida esta como el cambio en las condiciones y el equipamiento de un barrio que atrae inversiones adicionales, con la falacia de mejorar la vida de quienes ahí habitan, cuando en realidad prevalece el objetivo de respaldar las grandes inversiones, sin importar dañar el tejido social del lugar. Todo para apropiarse de los espacios que representarán nuevamente ganancias económicas, es decir, el dinero visto y adorado como el Dios que guía sus acciones. Para ello no importará desplazar de sus lugares de origen a todos aquellos que se consideren clases populares. En esas decisiones el municipio ha demostrado el desprecio de la identidad, a la historia que nos forma y a la voz de los gobernados. Sin embargo, no puede olvidarse por conveniencia propia y acuden a utilizar el doble discurso, porque se recuerdan que todos tenemos el valor de un voto y por lo tanto hacen uso de la doble moral. Y entonces el gobernante se vuelve capaz de cualquier acción que le permita potenciar los votos necesarios para mantenerse en el poder, como ocurrió en días pasados cuando el alcalde capitalino no le importó danzar con los concheros, quienes representan la riquísima historia que nos forma en el centro histórico de nuestra ciudad, sin siquiera quitarse el traje simuló empatía mientras se está firmando acuerdos para gentrificar los barrios en donde habitan todos ellos. Marcos Aguilar Vega y todos los demás alcaldes como personas pueden y tienen derecho a realizar las actividades que más les plazcan, pero como gobernantes le deben respeto a su embestidura. Y no se vale que en aras de conseguir los votos necesarios para la próxima contienda electoral para mantenerse en el poder y seguir en él, se caiga en excesos vergonzosos. Nicolás Maquiavelo, filósofo político y escritor italiano en su Tratado de Doctrina Política titulado El Príncipe, planteaba que el cargo de la política debía ejercerle un nombre ideal y virtuoso. Yo concluiría con la siguiente extracto de la digna carta de Emiliano Zapata a Venustiano Carranza el 17 de marzo de 1919, que bien podría ser un discurso dirigido a cualquiera de los que hoy nos gobiernan. Voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré a usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho. Nadie cree ya en usted, ni en sus dotes como político y gobernante. La paz no se ha hecho ni se hará nunca con los procedimientos que usted emplea y con el desprestigio que sobre usted pesa. Y la permanencia de usted en el poder es un obstáculo. Ahí está la reflexión Alicia Colchado Bariza, ella es presidenta de Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, la Asociación Civil. Esta carta que nos dice, voy a decir verdades amargas, pero nada expresaré a usted que no sea cierto, justo y honradamente dicho. ¡Qué maravilla! ¡Qué formas! ¡Tambón! Ahí le voy a decirle a usted que es un... Era Emiliano Zapata, un cabecino. Nadie cree ya en usted, ni en sus dotes como político y gobernante. ¡Qué forma de expresarse! La paz no se ha hecho ni se hará nunca con los procedimientos que usted emplea. Acuérdate que Carranza además era el jefe del ejército constitucionalista, que representaba la fuerza política del Estado mexicano incipiente, por lo menos. Comparan las imágenes igual que comparamos a Juárez con Maximiliano, ahora Zapata con Benistrino Carranza. Sí, 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 sí. Zapata, un campesino venido de extractos humildes y Carranza totalmente formado en la academia y todo un personaje histórico también. Sin duda alguna. Y que en eso nos envuelve en lo que realmente son estos pasajes históricos de nuestra vida nacional que hoy tenemos que tomar en cuenta y que me regresan al origen de tu reflexión que te hace, además, replantearla con esta imagen de doña Josefa Ortiz de Domínguez. No se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. Así es. Con esa frase creo que... Dos puntos, Alicia Colchado. Bueno, oye, en el Facebook, Alicia Colchado, Alicia, no es doña Josefa Ortiz de Domínguez. Así es. Alicia Colchado, Alicia, como siempre un gusto que estés con nosotros. Sí, igualmente. Gracias por acompañarnos. Al contrario, ¿dónde te escuchamos? Ahora ya nos estamos viendo en Facebook en vivo, en FaceLive también, que estamos tratando de implementar ahí nuevas formas para llegar a más audiencia, para llegar a más gente que nos puede seguir y nos puede sintonizar y nos puede ver y que también a través de tus propias redes sociales podamos hacerlo, mi querida Alicia. ¿Cómo le hacemos? Desde Desarrollo Comunitario para la Transformación Social AC y Alicia Colchado Arisa en Facebook, página de Personaje Político a sus órdenes. Gracias, gracias, Alicia Colchado Arisa, mi cariño y mis respetos siempre. Un gusto. Siempre en todas las generaciones. Un gusto. Con todo respeto, te lo digo siempre. Que tengan unas bonitas fiestas. Igualmente, que le vaya bien, que tengan oportunidad y chance de, sobre todo, repensar lo que es esta esta república, que es esta república mexicana, que es este México que requiere también el valor y la valentía y el coraje y la congruencia y la convicción para sentirlo en nuestras propias venas, defenderlo como si fuera también nuestra propia carne y también pensar en lo que les tenemos que enseñar a las nuevas generaciones, porque no solamente de pan vive el hombre y no solamente se requiere una serie de administradores que no les importe nada el verdadero sentido humano que deben tener las sociedades hoy por hoy, ¿no? Por cierto. Además de todo lo que eso puede significar. Alicia Colchado la puede leer también a través de Querétaro 24 7. Como siempre, que tengan buenos días. Gracias, Alicia. Buenos días. Saludos. Como siempre, que tengan buen día. Hacemos una pausa comercial. Regresamos con más su opinión. Siempre.